Hola gente, hoy he querido hacer un poco de historia, pues porque en Nicaragua tiende a repetirse un poco demasiado y la sabiduría indica que eso suele pasar por no conocerla ni aprender de ella. En los noventas Ortega y su FSLN estaban en la lona, sobrevivían políticamente no más de sus sazonadas. En 1998 luego de una plática informal entre Humberto Ortega, de parte de su hermanito, y Jaime Morales Carazzo, de parte de Alemán, se trazó lo que sería el pacto que desbarataría la institucionalidad de todos los poderes del Estado y le daría a Ortega el ansiado 35% para regresar a la presidencia aún siendo minoría. Dicen que en un pacto entre dos mafiosos siempre hay uno vivo y otro tonto. Aunque durante el juego ambos se crean el vivo, al final queda claro quién es quién. Y el tonto que devolvió la oportunidad al dictador de convertirse en lo que hoy es fue Alemán y su PLC. Pero decirle tonto casi que lo disculpa. Para ser más claros habrá que decir que hablamos de un partido que, sabiendo que Ortega y su camarilla era una sarta de delincuentes asesinos, estuvo dispuesto a entregarle a Nicaragua entera para que la desbaratara al nivel que la tiene desbaratada hoy. Desde entonces ya ha llovido, o más bien nos ha llovido a los nicas. Represión, bala, tortura, exilio, cárcel. Pero Alemán y su PLC jamás han mostrado remordimiento ni aceptado nunca su responsabilidad en el descalabro del país. Todo lo contrario, siguen justificando lo que hicieron y disfrazando lo que siguen haciendo. La semana pasada el PLC volvió a servir de punta de lanza de la dictadura, esta vez para descabezar a CxL. Aunque oficialmente dizque Arnoldo ya no tiene influencia en ese partido, es su comadre la que lo comanda y gente muy cercana a él fue quien afiló la guillotina dizque legal, entre comillas, para la decapitación. Famosa se volvió la frase de Alemán, la calle está dura, que usaba como justificación cada vez que le sacaban en cara todas sus fichas del PLC que se pasaban a servir al dictador. Antes de todo esto, el PLC era el partido más importante de Nicaragua y el FSLN la charvasca. Hoy esa charvasca ostenta el gobierno de forma dictatorial, mientras el PLC, reducido a los pellejos de lo que una vez fue, languidece como el ciervo fiel que suelen tener los villanos en las películas de horror, buscándole siempre nuevas víctimas a su amo. El primer paso para liberarnos de esta maldición es reconocer los comportamientos que la mantienen, para no repetirlos. Viva Nicaragua Libre. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.